Principios del siglo XX, la primera guerra mundial estalla en Europa y con ella millones de seres humanos lucharán, vivirán y morirán durante los cuatro años que durará la gran guerra. Pero no solamente los hombres, las mujeres y los niños sufrirán las consecuencias de esta contienda, también millones de animales de todas partes del mundo sufrirán y perecerán, junto a los miles de combatientes en el transcurso de esta gran guerra. Si hubo otro ser vivo que, además de los seres humanos, sufrió las consecuencias de la guerra, sin lugar a duda, esos fueron los caballos. Millones de caballos sirvieron en el conflicto, en un principio fueron una de las fuerzas más sobrevaloradas en los ejércitos de todas las naciones, que venían de una época en la que las grandes cargas de caballería solían dar la victoria final en las batallas de antaño, Esto, bastó de un solo mes para que los ejércitos de las naciones enfrentadas se dieran cuenta que, las gloriosas cargas de caballería, habían quedado arcaicas ante las ametralladoras, los fusiles semiautomáticos, entre otras muchas armas proporcionadas por la industria de la guerra moderna. A pesar de que la caballería quedó descontinuada del combate, los caballos siguieron siendo un factor importante o en muchos casos esencial para la movilización de tropas, de suministros y armamento que fue vital para mantener los frentes de ambos bandos durante toda la guerra. Su importancia llegó a tal punto que en el ejército británico la comida de caballo fue la mercancía más exportada en el frente inclusive por encima de la comida para las tropas británicas, todo lo contrario, pasó en el lado alemán que, debido a la hambruna provocada por el bloqueo aliado, los alemanes tuvieron que mezclar a serrín con la poca comida especial para los caballos, provocando que miles de ellos murieran de hambre. Después del ser humano y seguramente después de las ratas, fueron los caballos los animales que más perecieron en la guerra, contando a más de 8 millones de equinos muertos que perecieron durante la gran guerra. El animal que suele ser llamado, el mejor amigo del hombre, fueron también víctimas de esta guerra. Los perros fueron utilizados especialmente en el frente de batalla para muy diversas tareas, ya sea como sentinelas, exploradores, médicos, ratoneros y muchas otras tareas más que realizaron los perros que, tenían en su haber muy diversas razas, siendo los Doberman y los pastores alemanes las razas de perro más utilizadas durante el conflicto, especialmente por su inteligencia y ser fáciles de entrenar. Además de esto, los perros fueron utilizados también como transportistas de municiones y suministros, como también de acompañantes o simples mascotas que alegraban al soldado y lo ayudaban a subir, aunque sea un poco, la moral de los desgastados ejércitos enfrentados. Entre los miles de perros enlistados se encuentra el canino más condecorado de la historia militar, el sargento Stabby que sirvió para el ejército estadounidense. Se ganó el grado de sargento tras descubrir a un espía alemán, lo inmovilizó mordiéndole la yugular y lo capturó. El sargento Stabby moriría casi 10 años después por causas naturales en su tierra natal. Además del sargento Stabby, hubo más de 50.000 perros utilizados entre ambos bandos que, sufrieron al igual que los soldados, las penurias y carencias vistas en esta gran contienda, pereciendo miles de ellos junto a los combatientes, dándoles un poco de alegría entre tanta desgracia. Las heroínas aladas de la gran guerra, las famosas palomas mensajeras que, sirvieron por miles y fueron fundamentales para la victoria final de los aliados en el conflicto. En una época en la que la comunicación instantánea es inexistente, a pesar de la aparición de la radio y el telégrafo, estos aún no eran lo suficientemente confiables y avanzados para utilizarlos en un frente de batalla y debido a que los tiempos de guerra, donde la vida y la muerte dependen de la información, la necesidad de transmitir mensajes de manera rápida y confiable se vuelve crucial para asegurar la victoria sobre el enemigo. La utilización de las palomas suponen un método eficaz para transmitir los mensajes, aún incluso, en medio de las batallas más feroces, por lo que se convirtieron en algo esencial en el frente, logrando una tasa de éxito de hasta el 90% en sus misiones, fue tal su éxito que inclusive, los alemanes tuvieron que usar halcones en el frente para cazar a las palomas mensajeras. Llegaron a ser tan apreciadas que los ejércitos aliados prohibieron en lastimar o matar a una de éstas con seis meses de cárcel, fue también conocida la historia de una de ellas, Cherami, una paloma galardonada con la Croix de Guerreavec Palme por ayudar a salvar a más de 100 soldados atrapados en las líneas alemanas, a pesar de ser herida en el pecho, ciega de un ojo y con una pata solo sostenida por un tendón. Fueron utilizadas por miles, llegando a utilizarse más de 100.000 de ellas y su participación sin lugar a dudas fue decisiva. Los gatos fueron otro de los animales empleados durante el conflicto, especialmente en las trincheras que, debido a las ratas, solían ser un verdadero infierno para los soldados, que además de lidiar con los horrores de la guerra, también tenían que soportar vivir entre la inmundicia junto a las ratas, para aliviar la deplorable existencia de los soldados. Los gatos fueron sus mejores aliados para pelear en la feroz batalla contra las ratas, siendo además de excelentes cazadores, unos compañeros muy reconfortantes para los soldados que, al igual que los perros, ayudaban a mantener la escasa moral de los soldados en las trincheras. Algunos animales que se consideraban exóticos en Europa fueron también utilizados en la contienda, algunos animales como los elefantes fueron utilizados para transporte de suministros, artillería u otro tipo de cargas pesadas, pero no solamente para eso, en Alemania, también fueron utilizados los elefantes y muchos otros animales de zoológicos locales, como jirafas o cebras, para intentar aliviar el hambre que el bloqueo aliado había impuesto sobre Alemania, lo que provocó una hambruna de proporciones catastróficas sobre la población civil y el ejército alemán, lo que obligó a su población a sacrificar a sus animales de circo y de los zoológicos de forma masiva. Probablemente el animal que más muertes provocó en la Gran Guerra, las ratas demostraron que las condiciones de muerte y desgracia que caracterizaron a la guerra de trincheras fuera el lugar ideal para la propagación y subsistencia de su especie. Entre la inmundicia de las trincheras las ratas encontraron refugio y proliferaron en ellas, a pesar de las condiciones de asedio que sufrieron los soldados, poco le importó a las ratas este ambiente de muerte y desolación, convirtiéndose pronto en una verdadera molestia para los soldados o inclusive en una amenaza contra su salud, pues fueron estas las que esparcieron la que sería la mayor pandemia desde la peste negra. Inclusive llegaron a comerse las provisiones para los soldados o, hasta a los propios soldados quienes solían ser mordidos por esta plaga, haciendo en ellos graves heridas, en algunos casos arrancándoles partes del cuerpo como los ojos, las orejas o los dedos. Fueron una asquerosa plaga que a los soldados les gustaba aniquilar en su tiempo libre. La Primera Guerra Mundial, como ya vimos, no fue un conflicto que solo haya afectado a los seres humanos, sino que también, una gran variedad de seres vivos se vio afectada por la brutalidad del conflicto y fueron, junto a los soldados en las trincheras, testigos de la barbarie y la desgracia que dejó este gran conflicto global. Te agradezco por llegar al final del video, te agradecería aún más si te suscribes y le das like al video, claro esto solamente si te gustó el contenido, te invito también a dejar tu opinión en los comentarios. También te aviso que en el canal tengo más contenido sobre historia que probablemente te llamará la atención, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.